Muy buenas noches mi gente, bienvenido a este su canal de RN Tactical. Hoy estamos aquí con Christopher Mr. Beard Garner, el tema de hoy, hoy vamos a estar hablando, hoy vamos a estar hablando de cómo comenzar en el tiro práctico. Buenas noches Christopher, ¿cómo estamos brother? Buenas noches Ricky, tú sabes, estamos aquí, aquí ya tú sabes, en casita, relajado y ready para darle, tú sabes cómo es esto. Hoy vamos a tener un tema interesante, esperemos que YouTube no nos tumbe el like como hizo la otra vez, pero vamos a darle. No, hoy vamos a estar bien, hoy vamos a estar bien, si Dios permite. Nada, este, vamos a hablar hoy de verdad, de para estas personas que les interesa empezar en el tiro práctico, verdad, que mucha gente se dice, wow, que yo necesitaré. Cómo yo empiezo, no soy bueno suficiente, no sé si me vaya bien, no quiero lucir mal. Tú que tienes bastante experiencia, obviamente mucho más experiencia que yo en el tiro práctico. Pero, ¿qué tú crees, qué consejo tú puedes darle a esta gente que le interesa a eso? Pues mira, lo primero que debe de hacer es comprar bala, comprarse un holster, porta magazines, magazines extra y asistir al evento local que usted tenga. Así es como único vas a romper el hielo, no necesitas un fancy gun o un competition gun para poder empezar. Primero empieza con lo que tú tengas y después, mientras vas adquiriendo conocimiento o destreza, empiezas a escalar a que realmente es lo que quieres. Porque hay muchas personas que solamente lo toman como hobby, hay otras personas que lo toman como profesión y hay otras personas que lo toman para adiestrarse para cualquier eventualidad que puedan presentarse. No, claro, no, y aparte, aparte, el tiro práctico ayuda demasiado para defensa personal. Sí, mucha gente dice que no, pero sí. Sí, ayuda, ayuda, contribuye bastante, por lo menos en las competencias locales que yo voy. Hay un grupito de unos 5, 10 state troopers que nada más ellos van, ellos van porque dicen, no, este es mi training. Claro, y no es lo mismo tú tirar a X, Y a distancia, estático, frente a frente a la tarjeta, que añadirle la dificultad que le añaden los stage en una competencia. No, claro, claro, este, otra cosita, mira, cuando es cuestión del alma, yo en mi equipo, yo tiro por un equipo, en mi equipo, en mi equipo, la primera vez que yo compartí con ellos, habían otros tiradores, uno de ellos, empezando a tirar USPSA, estaba tirando con una P365 y dos magazines, nada más. Sí, oye. O sea, que estamos hablando que es una pistolita lo que está usando ese nene. Claro, es que esa es la, esa es el arma que lo utiliza para su everyday carry. Si ese es el arma que él utiliza para su everyday carry, obviamente ir a un evento de tiro práctico en cuestiones a performance o sacar algún tipo de avance en cuanto a los resultados que tú esperas tener en esa competencia, no es la mejor opción porque obviamente es tiro práctico, requiere, si tú quieres llegar a un cierto nivel, requiere tener otra arma de fuego. Pero para lo que él quiere que es romper el hielo, comenzar, salir del cubículo, salir del lane y hacer algo diferente, lo está haciendo bien. Sí, así él empezó, en verdad que yo lo miraba y yo decía, guau, la verdad que hay mucha gente que es solo excusa por no hacerlo porque. Sí, porque hay muchas personas que no quieren, ¿por qué no? Es que si me ven que voy a hacer el ridículo, olvídate que si vas a hacer el ridículo, olvídate si comete errores. Lo importante es que vas a romper el hielo, vas a adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos y con eso, oye, va a llegar un momento en que te vas a enfibrar, vas a querer hacerlo más y más y más. Y cuando vienes a ver, ya le cogiste el truco. Exacto. Y en cuestión de equipo, ¿tú tienes par de ejemplos de equipos por ahí disponibles a tu mano, del equipo que se puede usar o algo así? Sí, mira, te voy a enseñar el primer equipo que yo armé para, esta fue mi primera correa de competencia que yo utilicé para mis primeras competencias. O sea, aún la sigo utilizando para algunos eventos, dependiendo de la categoría que yo vaya a tirar. Yo comencé en la categoría Open y yo estaba utilizando esta correa. No tengo el booster aquí porque cuando la cogí, la cogí junto con el otro setup y pensé que estaba puesto, pero no estaba puesto. Me disculpo por eso, pero voy a dar este ejemplo. Esta correa es Black Scorpion. No sé si se ve ahí el logo. Esta correa es marca Black Scorpion y esta es de velcro. Es de dos correas. Esta es el Inner Belt y el Outer Belt. Esta consiste básicamente, yo la tengo con tres mag pouch. Estos mag pouch son también Black Scorpion. Te dan la habilidad de tu poder ajustar la retención del magazine y de acomodar el mag pouch, darle ángulo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y también lo puedes hacer canter, lo puedes hacer en 45 grados. Este, el holster que yo utilizo para esto es un holster que es la, el holster se llama, creo que es el Grand Master, si no me equivoco. Básicamente, el holster lo que aguanta es el trigger guard. Todo lo demás del arma está expuesto en un holster que no tiene retención, solamente tiene un seguro. Una vez tú le quitas ese seguro, esa arma tú la coges y sale rápido sin ningún tipo de retención. Obviamente, es lo que le llaman un Speed Holster. Sí, el Speed, ajá. Es lo que yo estaba utilizando en este setup. Cuando estoy tirando producción optics en IPCC, la categoría me permite utilizar ese tipo de holster. Y la puedo utilizar también en Standard y la puedo utilizar en Open. En USPSA, no me permite utilizar ese tipo de holster. Tengo que utilizar uno que sea cerrado completo. Por eso es que Carry Optics no disparo en USPSA. Si yo hago USPSA, voy en categoría Open, que ahí yo puedo utilizar el otro setup que yo tengo completamente sin hacer ningún tipo de modificación. Pero, si tú no tienes, obviamente, esto, no tienes, vamos a suponer, esto, vamos a suponer, eres una persona que está empezando, no tienes quizás el conocimiento de este tipo de marcas, porque esta es una de las tantas marcas que hay. Y tú quieres empezar con algo bien básico, tú puedes utilizar tu correa de EDC o la correa que tú utilices para tu EDC. Y hay unos holsters que se llaman Bravo Concealment. Bravo Concealment hace unos holsters que son outside the waistband, que son estilo pancake. Pancake quiere decir que es bien pegado al cuerpo. Y también utilizan los magazine pouch de ellos, que también son pegados al cuerpo, que lo utilizan mucho para EDPA. Oye, y con eso, el holster lo que cuenta son 30 dólares. El mag pouch está como entre 25 a 35 dólares también. Con tu pistola de portar tus magazines y las ganas de querer aprender, las ganas de romper el hielo. Oye, y con eso tú puedes empezar. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y no necesariamente tienes que tener ese tipo de holster. También puedes tener uno que sea inside the waistband, que tu polígono o donde tú vayas a disparar, te permita utilizar ese tipo de holster. Y lo puedes utilizar. Bueno, y DPA, IDPA deja disparar inside the waistband ahora y appendix también. Correcto, IDPA deja. Pero para los que quieras saber un ejemplo, lo que es un speed holster, es algo así más o menos. Ese mismo es el que yo tengo. Es un speed holster. No le enseño la otra foto donde tiene el alma por cuestiones después. Por las cuestiones de YouTube, sí. Pero sí, con eso puedes empezar. No necesitas un equipo fancy, ni un arma bien fancy para poder empezar. Yo empecé a cunar los 19. Ok. Eso. Yo, por lo menos en el caso mío, pues ya yo tenía la MP Comparator cuando yo empecé. Pero, brother, yo empecé con los magazine holders. Eran los que yo usaba cuando yo trabajaba en seguridad. Sí. Con eso, ese fue mi primer match. Mira, yo cuando empezaron los circuitos de novatos aquí en Puerto Rico, que le llaman circuitos de novatos, actividades de novatos para poder atraer a personas nuevas. Yo fui con dos amigos míos, con dos amistades mías y uno de ellos no tenía McPouch. Y yo recuerdo que lo único que tenía era el holster, un Black Hawk, una serpa, este Black Hawk con su Glove 19 y no tenía McPouch. Y yo tenía ahí en casa a unos que yo había comprado marca CITAC. Oye, y se los di. Y esos dos McPouch, él utilizando su correa de cuero de villa de esas regulares, porque no tenía nada fancy. Oye, y el hombre se curó en salud ese día con solamente esas cositas. Bien sencillo. Era con la pistola de portar de él. Sabéis, que no se necesita un equipo fancy. Christopher, Christopher, tú le metes al inglés un poquito. Sí. Mira, tenemos un seguidor que es parte del equipo. Ese que está aquí en el comentario, ese fue el que empezó con la P365 en competencia. Ok. Yo hablando de él y ahora sabes, yo, el nombre de él es Warren Kennedy. Warren Kennedy, man. Thank you, man. Thank you for supporting us, man. Thank you for supporting us, man. Thank you. Él, ese que puse ahí, ese hombre fue el que empezó con la P365 y no tenía correa. Es lo que es una correa, como tú dices, de Villa, no hay. De Villa, de Villa, de Villa. Y le metió y mira que... Yo tengo un lema. Yo tengo un lema. Skills beats gear every day. Claro, claro, claro. Es igual como... Eso lo hablamos más adelante también, que vamos a tocar un poquito, pero... Eso sería para otro video, pero podemos tocar un poquito de lo que dicen como que... Oh, no, un buen tirador no importa la pistola. Es correcto. Es correcto. Pero a nivel de competencia, una pistola te puede dar un empujoncito. Lo que pasa es que la pistola ayuda, no te hace. Ayuda. No te hace. No te hace. No te hace, te ayuda. Ahí es donde las personas tienen esa creencia, porque yo he visto personas con unas pistolas supercaras, ya sean 2011, ya sean CZ Shadow, Tanfoglio. Pero, oye, y no terminan ni siquiera en el top 20 de los overalls. Eso es como yo querer montarme en un phony car de 10.000 caballos de fuerza y correr 3 segundos en la pista de la primera. No lo voy a poder hacer porque no tengo la habilidad para yo poder manejar ese vehículo con esa fuerza. Lo mismo pasa con las armas de fuego. Si tú no tienes la habilidad detrás de la plataforma, no vas a poder hacerlo. Exacto, exacto. Bueno, entonces para los que quieren empezar, como ya como ya escucharon, oye, lo que tú tengas, el con lo que tú tengas, con lo que tú tengas y con las balas que tú consigas. No tiene que ser. Esa es otra cosa. Es personas que si no tienen un reload ammo, no disparan, pero factory ammo funciona de lo más bien, porque esas son las menos que las menos problemas que dan. Eso, eso también. Eso sí, yo veo mucho la competencia que. Mucha gente, si no pudieron hacer reload, no quieren disparar. No quieren disparar. Si no es que el arma cuando la setean, el arma que tienen cuando la setean, la setean solamente con esa munición en específico. Tanto con el regal sprint, si tiene martillo, pues obviamente con los sprints que le cambian internos, más el zero del red dot. Sabes que obviamente si yo tengo un zero con una bala de, vamos a suponer, esto es un ejemplo, de 130 de Power Factor o 128, y me pongo a poner una bala que sobrepase el Power Factor, 135, un ejemplo, el punto de impacto va a ser totalmente diferente. Sabes, y lo que ya estoy acostumbrado, a lo que ya yo puedo, ¿cómo se dice esta palabra?, a lo que ya yo tengo seteado, no lo voy a poder hacer, porque no es el setup que se tiene. Eso es lo malo de disparar con bala reload. Que si no tienes esa munición, no, no, no va a funcionar. Yo me mantengo lejos, yo me mantengo lejos de las balas de reload, de verdad. Me mantengo lejos, aquí se consiguen en cada esquina. Sí, en Estados Unidos es mucho más fácil, es mucho más fácil que aquí. Me mantengo lejos, me mantengo lejos. Ok, mira. En la foto, me acaban de decir que sí puedo enseñarla, que no pasa nada. Ok, para los que quieren saber cómo se ve el hoster con la pistola, eso es un speed hoster, la cámara no va a enfocar muy bien. No me está enfocando muy bien la cámara. Pero tienen más o menos una idea ahí, cómo se ve más o menos. Ve, la pistola queda expuesta completamente, solamente el trigger guard. Es lo que queda cubierto. Es lo que queda cubierto. Mira, es como cuando yo empecé a ver un señor, mi primer match, mi primer match, había un señor de 77 años. Tenían una 1911 que se la dejó su papá. O sea, el señor tiene 77 años. Juan vieja era esa 1911, ni quiero saber. Lo más probable era una serie 70. Sí, eso era. Una call serie 70, que es lo que mayormente siempre tienen. Era una call, era call. Lo más seguro era una serie 70. El papá era militar. Y fue una historia que él me hizo. Él viene y me dice, oh, yo decidí desenfundarle esta pistola que la tenía en mi basement por más de 30 años. En una caja, en el basement por más de 30 años. Y la llevo y dice, yo nunca he hecho un match, pero me queda muy poco tiempo de vida. Así mismo, yo estoy viejo, me queda poco. Yo quiero saber lo que es esto. Yo nunca me atreví y ahora lo quiero hacer. Claro. Mira ese señor 77 años. Casi no puede ni correr. Y él dice, wow, tú ves que como él quedó como que él dice, yo creo que yo voy a seguir viniendo. Que yo no sabía que esto era así. Sí. Estamos hablando con un hombre de 77 años. Se atrevió a hacerlo. Mi gente, en verdad, al que le guste esto de las armas y el tiro práctico y no se atreve a hacerlo. De verdad que no sabe lo que se están peleando. En verdad. No sabe. Es terapia. Es terapia. En verdad. Y el seteo de, ok. Ese seteo que tú me enseñaste es más como para USPSA, right? Es USPSA y para Ipsy. Ipsy. Y háblale un poquito de ver si tienes algún ejemplo o puede ayudarme en esto. El de IDPA. El cual yo, perdonando a usted el respeto, que le guste y lo odio con toda mi vida. Y solamente digo eso porque hice una y salí frustrado. No me gustó para nada. Es que es diferente. Es diferente. Pues mira. La modalidad IDPA. Ellos tienen ciertas categorías. Y ahora mismo IDPA está permitiendo utilizar Inside the Waste Bank. Porque antes no se podía, antes tú tenías que usar un tipo de chaleco que fuera por encima, por encima y cubría el arma de fuego y los portamagazines. Antes se tiraba así en IDPA y el holster no podía ser un racing holster, no podía ser un Mac pouch como el que te mostré. Entonces tenía que ser estilo Bravo Concealment. Es lo que la mayoría de las personas utilizaban para ese entonces. Que básicamente portaba o a las tres o a las cuatro. Y al igual que los portamagazines. Y todo tenía que ser oculto. No podía haber nada expuesto. Y si era por fuera de la camisa, pues tenías que tener el jacket por encima. Y básicamente eso era lo que todo el mundo utilizaba. Y ahí no era permitido utilizar Red Dog. En los handguns. Ahí era con Ironside. Ironside. A los únicos, si no tengo, si no me equivoco. A los únicos que le permiten utilizar Duty Holster. Son a los Law Enforcement. Que podemos utilizar un Duty Holster. Pero solamente a los Law Enforcement. Porque hay una categoría de eso. Pero ahora hay una categoría de Carry Optics. Y también abrieron otra categoría. De que es básicamente como si fuera Open. Que permiten pistolas compensadas. Pero te limitan la capacidad de munición a 10. Es lo único malo. Es lo único malo. Mi primera IDPA. Yo la tiré con una Prodigy. Que le hicieron el port. ¿Cómo le llaman? Tiré con una Prodigy. Pero no tenía el equipo que requiere. Yo estaba usando mi mismo setup. De USPSA. Para IDPA. Pero que estaba usando el chaleco. El chaleco. Yo estoy tirando una cancha. Y yo digo. Wow. Esta cancha me la comí. Y viene el tipo. Me dice. No. Tuviste tres procedures. Y yo. ¿Qué es eso? Él me dice. Pues penalidades. Porque cambiaste el magazine. Te quedaban a municiones. Sí. Porque no puedes tener un magazine con municiones que caiga al piso. Tiene que ser en el slide lock para poder. Y en verdad por desconocer. Por desconocer. Le cogí repelillo. No quiero saber la IDPA. Lo que pasa es que las reglas de IDPA nos alejan un poquito de la realidad. Básicamente de una legítima defensa. La única diferencia de IDPA es que los escenarios son basados en legítima defensa. Porque el stage briefing te lo hacen mandatorio. O sea, tienes que hacerlo de tal manera mandatorio. O sea, no hay break de que hacerlo de otra manera. La tarjeta hay que enfrentarla de cierta manera. ¿Verdad? La prioridad. Eso se llama en tactical priority. Eso se llama slide the pie. Le dicen eso. Eso tú la vas a ver en orden de prioridad. Tienes que enfrentarla. Eso se llama la tactical priority. En algún momento me haré el dequite. Porque voy a ir con el equipo necesario. Pero en verdad que mal la pasé. De verdad que sí. Mi primer IDPA yo lo hice con mi Glove 45 de portal. Portando Inside the Waysman. Y recuerdo que en una de las canchas la hizo un amigo mío. Que es el que se está encargando ahora del IDPA aquí en Puerto Rico. Un saludo, Eloy. Saludo, saludo. Este, pues él decidió hacer el Dickens drill. Recuerda lo de la noticia del Dickens. Creo que era Dickens. Creo que es el apellido que se llamaba el muchacho. Que en un mall de Estados Unidos enfrentó a una persona que estaba a 40 yardas y de 10 disparos le dio 8. En menos de 15 segundos. Sí, sí, sí. Pues cuando pasó eso, todo el mundo quería hacer el drill, el Dickens drill y acá en Puerto Rico lo modificaron. Lo que hicieron fue que pusieron la tarjeta a 40 yardas down range. La persona se iba a más o menos de distancia del target como unas 10 yardas. Y de ahí, cuando sonaba el short timer, corría hacia atrás hasta las 40 yardas, desenfundaba y enfrentaba. Ese era el Dickens modificado y una de las canchas, nosotros lo tuvimos que hacer así. Estábamos a 10 yardas, aproximadamente 10 yardas de distancia a la tarjeta y teníamos que correr 30 yardas hacia atrás y enfrentarla desde allá. O sea, obviamente le añade la dificultad de que tú tienes un heart rate más elevado, lo cual tienes que hacer, tienes que tener fundamento porque si no, no lo vas a poder lograr. No, ahí sale frito porque si tú fallas ese disparo y estamos hablando de un tipo que es un hasty shooter, eso se va a llevar a todo lo que venga de frente. Si tú fallas esos disparos, como dicen, vas a aparecer en la página de Cheo porque en verdad que no te va a ir muy bien. Así mismo es. Hay que tener, vieron muchachos, que todo se trata de fundamento y entrenamiento. Sí, a esas distancias hay que aplicar fundamento. Eso, por eso, oye, yo, 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 mira, yo le digo a las personas, digo, mira, pero por qué no se hacen un match? Hágase una IDPA, un ESPSA, no tienes que ir a lucir como campeón, que yo soy flojo disparando, que yo no aprendí. La excusa, la excusa de siempre. La excusa, yo digo, las excusas conmigo no van porque en verdad, oye, si yo, yo soy instructor de armas de fuego, llevo ya como un año. Yo llevo años ya desde como 2012. Yo empecé con esto de las armas aquí en Estados Unidos y siempre quería hacer una competencia y con la excusa que te digo que dicen los demás. Ah, no, es que yo no soy muy bueno. Guau, mira cómo disparan esa gente. Y yo iba y miraba. Yo miraba los machos y ese tacho, no, yo no le llego los tobillos. Pero en verdad, mira, después de tanto tiempo, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a atrever. Claro. Y en verdad, una vez tú empieces, eso es un vicio. Es un vicio. No, no quieres parar, quieres seguir haciéndolo. Porque ya no quieres volver al cubículo. Ya no quieres volver al lane. Incluso cuando te ponen a disparar así en el cubículo o en el lane, te sientes como que un pez fuera del agua. Oye, yo creía que yo era el único. Yo creía que era el único. Ahora mismo yo no voy a range. Que yo tenga que disparar en una línea. No me gusta a mí tampoco, ya no me gusta. Yo tengo amigos míos que están conectados aquí. Ellos lo saben. Hay dos o tres que están conectados que saben. Me dicen, oh, vamos, vamos para el range. ¿Y yo dónde vas a ir? Ah, va a tal lado. Yo, no, mi hermano, yo no. No, no, no disparamos ahí. Ya no disparamos. Ya no disparamos ahí. Ya no. No es porque uno quiera ser creído. Es que ya, papá. Es que no es lo mismo. Ya tú te desmotivas. Uno se desmotiva realmente. Una vez tu experiencia es eso, mi hermano. Tú no quieres pararte en una línea ahí. Pan, pan. No. Oye, yo voy. A menos que tú estés dando una clase o vayas a entrenar el fundamento. Porque siempre, siempre es bueno entrenar los fundamentos. A menos que no sea por eso. Pero si no es por eso. Mira, yo le seguí un consejo a un gran tirador de allá de Puerto Rico. Que lo entrevisté aquí en este canal, Hansen Miranda. Tú sabes quién es. Sí, ese, papi. Ese es el, ese es el gran máster. Mira, este es el gran máster campeón nacional en producción aquí en Puerto Rico. Ese es el mejor tirador de producción de aquí de Puerto Rico. Pues yo le entrevisté y hablábamos un poquito y nos mantenemos comunicados. Un saludo a Hansen. Mira, él me dijo, mira, yo cuando tengo una competencia grande, yo lo que hago es mucho dry fire. El que no sabe que es dry fire, el tiro en seco, tu arma descargada, un lugar seguro, apuntando a cualquier cosita que pongas en la pared. Y él, plam, tiro en seco. Entonces me dice, y yo me voy al range y no practico el movimiento. Él dice, yo lo que trabajo es en mi precisión, en mi accuracy. Y yo le digo, así que tú te preparas por match. Y me dice, eso es lo que yo hago para cada, cuando voté en un evento. Yo me paro y trabajo en mi precisión. Sí, porque lo que pasa es que él tiene una desventaja y la desventaja es que él es minor. Y él necesita esos alfas. Él no se puede dar el lujo de tener deltas, mics y mucho menos no shoot. Él tiene, para él poder posicionarse, él necesita todos los alfas posibles. Porque como él es minor, pues por eso es que él necesita esa precisión. Obviamente, esa precisión va a la mano también con una rapidez para tener un power factor, un hit factor, perdón, este alto. Y pues por eso es que él necesita trabajar esa precisión. Si la categoría producción permitiera major, ahí fueran otros 20. Porque ahí él puede tirar con 40. Y ahí con el power factor tú tienes una ventaja. O sea, el alfa sigue costando 5 puntos, pero el charly te cuesta 4. No te cuesta 3, te cuesta 4. Entonces el delta te cuesta 3, no te cuesta 2. O sea, es un punto de diferencia. Explícale un poquito a la gente sobre el minor, eso lo puedo, yo pensaba hablarlo en otro video, pero ya que tocaste ahí, vamos, para que la gente no se queden con las dudas, explícale la diferencia entre qué es el minor y qué es el major, para los que sepan, para los que estén interesados en saber. Pues mira, eso es lo que le llaman el power factor, eso es un cálculo matemático que se hace de acuerdo a la velocidad de la munición con el proyectil, el peso del proyectil. Eso se hace un cálculo matemático y hay unas tablas ya establecidas y lo que hace que se determine si es minor o si es major. Las categorías tienen unas especificaciones, las categorías que se tiran major son open y estándar o limited. Producción pues se tira minor, producción óptica pues es minor también. La mayoría de las veces en categoría estándar y limited se tira con calibre 40. Hay personas que también tiran el single stack en 45. Es bien raro ver a una persona en limited con 45, pero hay uno que otro que lo hace, porque una vez fue una competencia donde un señor tenía una FNX tactical 45 y pues ya él cae obviamente como major. Este, y en la categoría open en la 9 milímetros o 38 super. Este, eso tiene un límite de power factor, el límite de power factor si no me equivoco son 160 como mínimo. Si la memoria no me falla son unos 60 mínimos en major y en minor son 125. Es el mínimo en, 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 en el minor. Yo caigo en minor porque yo soy open minor. No, pues tú eres bravo tirando open. Yo, yo, yo estoy afuera de eso, no me atrevo, ¿no? Yo tengo unas metas, yo tengo unas metas como tirador. Yo quiero subir en mi, en mi clase de categoría. Yo quiero subir en producción hasta lo más que pueda. Y después me voy, tú sabes, cambiándome por ahí. Eh, Christopher, volviendo, ok. Hablamos de la correa. Hablamos de los hostes. Eh, el alma. Eh, como si es tu primera vez, no tienes el chanchito de comprarte algo loco, la cual no necesitas comprarte algo super crazy. Pero. No, no. Lo que tenga, cualquier arma de servicio que tengas al momento, como. Hasta una Tauro puede ser. Ay, Dios santo, tú mencionas eso aquí. Oye, oye, ahora que yo menciono a Tauro. Aquí en Puerto Rico hay un tirador. Se llama Marquito. Saludo a Marquito. No sé si lo conoce, él es, él, Héctor, Héctor lo conoce. Es panita de Héctor. Él tira con Taurus aquí en Puerto Rico. Él dispara en producción, producción óptics y en carry óptics con una G3 tactical. Él empezó con una G3 toro y después cambió a la G3 tactical. Y hay veces que las intercambia y él empezó en producción y después se cambió a producción óptica. Cuando salió la toro. Y después que salió la, salió la otra. Oye, y el muchacho tira muy bien. Háblate con Héctor para que te contacte un día con él para que le dé una entrevista. Créame que te va a ser bien interesante. Ok, ok. Eso lo tenemos que hablar, Héctor. Si me estás viendo, brégate por ahí, oíste. Mira, ok. Hablamos, Correa, Hostel, La Pistola. Cuando tú dices que cualquier, oye, lo que te alcance el dinero o lo que tengas. Lo que te alcance, claro. Si tienes una Glock, están bien. Obviamente que una Glock está súper. No, Taurus, una Glock está mejor. Mira, este. Ok. Ok, ropa. Vamos a hablar de la ropa. Quiero para algo, yo diría algo, como acuerdas de tiro práctico, un tiro como que hay que ser un poco atletismo, un poco de movimiento y eso. Claro. Un pantalón que te quede cómodo, puede ser jean. Ahora los jeans vienen que se estiran como medio elástico, que son súper cómodos. Oye, lo que tenga, tipos de zapatos, qué tipo de zapatos tú recomiendas para tiro práctico. Salomón. Salomón, Speedcross. Salomón, Speedcross 6 o los Speedcross 4. Esos son los que yo utilizo. Son duros, son duros. Esos zapatos, bueno, eso es duro. Es verdad que son un poquito caros, pero vale la pena. Te dan un agarre muy bueno. Pero a la hora de uno estar cómodo, yo creo que el precio no debe importar, porque uno se protege. Ok, un buen zapato, mejor agarre. Mejor agarre, significa que no te vas a patinar. Puedes evitar un golpe o una lesión. No tan solamente eso. Mira, muchas personas, obvias a veces los tenis. Y los tenis son muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás en un match y tú te resbalas. Imagínate tú resbalarte con una pistola cargada en tu mano, que tú vayas a poner, obviamente el instinto del cuerpo es tú cubrirte, tratar de evitar amortiguar esa caída. Pusiste la mano mal, te puedes lastimar una mano, te puedes dislocar un hombro, te puedes fracturar una pierna. Exacto. Son tantas cosas y tantos accidentes y en el peor de los casos se te puede zafar un tiro y darte a ti mismo o darle a otra persona. Son muchas cosas, muchos factores de seguridad que vienen, vienen con una caída que no te puede dar el lujo de obviamente tener un zapato que no es apto para eso. Oye, y hay veces que en Costco, los primeros que yo conseguí en Costco, yo los conseguí en 40 dólares que tiraron un especial. Los Salomón. Un Salomón, unos Speed Cross 4. Una vez los tiraron un especial, los consiguen en 40 dólares, creo que fue como en 40 o 50 dólares en Costco. Bueno, aquí cerca de mi casa yo tengo una super tienda, que esto fue ahí y le encantó, se llama Cabelas. Cabelas, sí. Y ahí los venden, oye, los colores que tú no has visto en tu vida, ahí los bajas, los venden todos. Ahí los tienen, todos. Todo. Todo jodito. Y siempre una vez, una o dos veces al año, ponen unos especiales súper ridículos. O sea, no estamos dando promoción, pero estamos dando un poquito de hint donde pueden conseguirlo. Claro, claro. ¿Qué hacer cuando te decidiste a hacer tu match? Mira, el que quiera saber de un match, hay una página que se llama Practic Score. Tú te haces un perfil, es gratis, te haces un perfil, pones la dirección tuya, el código de área, busca los matches, ahí te van a salir USPSA, IDPA, Hit Factor Only, Steel Matches. Tú buscas lo que tú te interese disparar, ahí va, papá. Sí, ahí es donde todo. Ok, cuando llega, llegamos al, llegué al match, llegué al range. ¿Qué, qué hace cuando llegue, cuando esa persona llega ahí? ¿Qué, qué, qué, tú me entiendes? Como que, que, ok, llegué al... ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Exacto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tienen que hacer es ubicar el Safety Area. Y usted va a ubicar ese Safety Area, va a buscar el Range Safety Officer, le va a decir al Range Safety Officer que usted es nuevo, que dónde queda el Safety Area y que le explique las reglas de ese match, para que no le den una descalificación. Porque si le dan un DQ, obviamente, pues no lo van a dejar disparar en el evento. Porque ahora mismo, si yo soy nuevo y yo estoy en el Safety Area preparándome, yo pongo un magazine encima de la mesa, me van a dar DQ antes de yo dar un tiro a tu casa. Antes de yo dar un tiro, de una, sin piedad. Los Safety Area casi siempre son una mesa que tienen un lugar designado. Eso es para manejar tu arma, pero no puede haber las municiones en esa mesa. Ni municiones ni magazines puede haber en esa mesa. Lo dice, lo dice claro. Si ustedes están pendientes, miran los signs, los letreros, dice bien claro, no ammunition, no magazine. Eso es bien importante. Los que no saben lo que es un Range Safety Officer, ese es el encargado de seguridad del Range. Casi siempre están identificados con un color de camisa, o dice Safety Officer, o dice R.O., R.O. Exacto. Pero siempre van a estar identificados rojos, anaranjados. Siempre lo veo, ellos están de todos colores. Casi siempre, si son en array, están en color rojo. Es rojo, sí. Entonces, ustedes pendientes, busquen. Y oye, el ambiente. Les puedo decir, cuando yo fui a mi primer match, yo me sentí un poco incómodo. Pero, Chris, cuando yo llego allí, brother, todo el mundo te da la mano de que sepan que tú eres nuevo. Te pegan a dar la mano. Te pegan a dar la mano. Entonces, lo primero que la gente dice, ah, pero yo soy nuevo, yo no sé. Oye, si eres nuevo. Nadie nació sabiendo. Exacto. De que tú comuniques que eres nuevo. Mi hermano, lo primero que van a hacer, te van a acomodar a disparar último en tu squad. Te van a decir pendiente a lo que los demás hacen para que vayas aprendiendo. Y lo primero que te dicen, oye, cualquier cosa, yo estoy aquí. Porque a mí, mi experiencia fue esa. Yo fui, todo el mundo me acogió de una manera, en mi squad, todo el mundo me acogió de una manera brutal. Me dicen, no, mira, te vamos a poner el último en la lista para que no sientas presión. Sabemos que no sabes cómo se hace esto. Pero yo voy a hacer, yo voy a estar aquí contigo. Oye, no tienes miedo. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Igual las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Yo estoy loco por exponer a mi esposa. Mi esposa me dijo, dale, vamos para encima. Y también hay otra persona más que también me está viendo, que me paso molestando al esposo, diciendo, oye, vamos, vamos, que eso es bueno. Vamos, vamos, no tengan miedo. Es que es bueno, es bueno. Es bueno para tu vida. Oye, esos son casi escenas de vida real, disparar de cover, disparar detrás de una pared, un barril. Oye, qué mejor que eso. Sí, la dificultad es diferente. Es un proceso, es un proceso mental, es un proceso visual. Son muchas cosas, too much stuff going on, pero es bueno. Este, explícale más o menos, vamos, yo te voy a dejar a ti, ya que tú eres más experienciado en esto. Los comandos de range, cuando te paras, cuando te dicen, Christopher, you up. Los comandos, háblale de los comandos, cómo es la vuelta ahí. Pues mira, básicamente cuando te llaman, el arrow te va a decir, que obviamente, tienes que entrar al designate shooting area. Una vez tú estés en ese shooting area, obviamente, el arrow te va a decir, shooting low and make ready. Ahí tú coges, cargas la pistola, enfundas. Y entonces el arrow te va a decir, shooter, are you ready? Standby. Y ahí, eso quiere decir que si tú le das la verde de que estás ready, él te va a decir standby, te va a poner el timer cerca del oído para que lo puedas escuchar. Una vez tú escuches ese beep, tú empiezas a ejecutar la cancha con el plan que ya tú tienes, la estrategia que ya tú tienes. Una vez tú terminas de ejecutar la cancha, tú quitas el magazine y el arrow te va a decir, shooter, are you finished? If you finish on load, show me clear and hammer down and holster. Una vez tú quites el magazine, saques balas, estás clear, le dejas ver a la row y tú también verificas si el arma no tenga munición, dejas caer el slide, presionas el gatillo en un área segura y holster. Y esa pistola no la vuelves a tocar hasta que vuelvas a ir al otro stage para poderla disparar la otra vez. Ahí está, vieron, es sencillo, no es nada. Entonces sí, como le digo, sí se pone un poco nervioso, sí hay nervios, claro que hay nervios, claro que sí, porque nadie tiene nervios de acero aquí, pero en verdad no, yo los invito que en verdad que se atrevan, que se atrevan. Oye, pero la regla más importante también es no romper 180. 180, eso es bien importante. Y el arma siempre tiene que estar, el arma siempre tiene que estar downrange, y el 180 aplica paralelo y de forma también vertical, porque tampoco puedes subir el de esta línea. Exacto, de esta línea imaginaria que tenemos aquí, no puedes subir el arma, así porque hay mucha gente cuando desenfundan, hacen esto, hacen lo que hacen, el fishing, y si un arrow te ve haciendo fishing, te va a dar un dequeue. Si tú estás haciendo una recarga, si estás haciendo una recarga, y queda muy arriba, también te vas para tu casa. El dequeue es que disparate lo que disparate, y nos vemos la próxima. Así mismo es, y es una descalificación. Mira, y tú sabes que cuando yo le hice una entrevista a Hansel, Hansel me dice que él descualificaba a par de gente, que él lo cogía tan serio, que él le decía, mi hermano, ahora mismo, en un escenario de la vida real, tú golpeaste a uno de tus familiares, tú golpeaste a un incidente. Es que el problema, el problema es que cuando tú estás peleando con armas de fuego, las reglas de seguridad no pueden obviarse, porque ahora mismo, muchas personas, cuando yo fui al Caribbean Open, el año pasado, este, de mi escuadra, una persona se flaguió la mano, en una transición que él estaba haciendo, en vez de dejar la mano aquí, para transicionar, porque la cancha era como en V, empezaba en el lado izquierdo, entonces cuando fue a retroceder hacia atrás, que fue a hacer así, se paró la mano, entonces parece que cuando no se dio cuenta, bajó un poco la mano, y se flaguió la mano, y el aro, ¡Eh, stop! que se flaguió la mano, DQ. Oh, tú sabes que es otro DQ bien fácil, que te lo buscas fácil, cuando pegas en transición, y no sacas el dedo del gatillo. También, también otro DQ, también otro DQ es cuando vas a descargar, que terminas el arma, lo vi, lo he visto, en Novato, lo he visto en personas, experimentadas también, lo vi en el Open, y, yo tengo la manía, de que cuando yo quito mi magazine, lo pongo en el map pouch, y yo rack the slide, y cojo la bala en el aire, ese soy yo, siempre, 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 siempre yo cojo la bala en el aire, y porque ya yo me aseguro, de que tengo la munición en la mano, de que no hay manera, de que esas armas se disparen, esa es la manía, ese es el mejor, el show clear, que tú puedes hacer, es, rack el slide, coger la bala en la mano, le, le enseñas a la bro, y enfundas, es la mejor manera. cubrimos ya, por lo menos, la correa, las balas, oye, yo empecé con balas, de la tienda, que mencionamos anterior, que, 26 dólares por 100, imagínate, que súper buenas eran, y así yo hice, mis matches, hasta, hasta en estos días, ahora pues, afortunadamente, pues, tengo un sponsor, de que me, me, me ofician a municiones, que ese es el logo, que está ahí, Team Blacksmith, ok, estamos, gracias a Dios, pero oye, por un momento, por un momento, pensé que era Hawk Munition, porque he visto, he visto, he visto mucho, que la Hawk Munition, este, mucho la, la estamos utilizando ahora, no sé si sabes, cuál es esa munición, ok, no, yo la que utilizo, es, bueno, ahora, la Hawk, es Hawk Munition, H, H, Hawk Munition, ojo, no, esa no la, no, no la he visto todavía, por aquí, no la he visto todavía, esa, esa es, este, yo estoy utilizando una, que se llamaba, esa es Poli, la que yo te digo, la que trae, la que trae, el cover, el covercito de, de Poli, por encima del proyectil, o, que es como la Federal Syntex, parecida a esa, es como la Syntex, ok, 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 no, no, ahora yo lo que disparo, es si es la Federal, pero en aquellos momentos, yo lo que tiraba, era, una marca que, oye brother, te digo que, de 100 balas, solamente 80, estaban buenas, imagina, tú sabes, tú sabes, cuál fue mi primera munición, que yo utilicé, para mi primer match, que fue un, un steel, un action steel, fueron, Winchester USA, compré, me acuerdo, que fue, que compré 300 municiones, de Winchester steel, eso es un steel, la caja blanca, eso, no, debe ser la de la caja, color cartón, que cuando tú, que cuando tú coges el casquillo, el casquillo te tigna los dedos, te pones los dedos muchachos, como es, si, 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 mira, esas eran las balas, que yo estaba utilizando, en mi primer match, y te las permitieron, esas steel casing y todo, si, acá, acá no, 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 no escatiman con eso, aunque sea steel casing, esas eran las más baratas, yo dije, pues, olvídate, que después que disparen, a mí no me importa lo demás, después, yo lo que quiero, es que disparen, olvídate de lo demás, claro, oye, y siempre, siempre yo he sido así, mano, yo la bala que encuentre, esa es la que uso, yo uso tulamo, yo uso, mira, el domingo pasado, yo estaba en un tugón, el domingo pasado, y tú sabes con qué yo estaba disparando, con tulamo, no, con tulamo, yo he disparado tulamo, disparado Winchester, he disparado la Winchester, match grade, la match grade, la service grade, se llama, eso era una bala, esa bala estaba brutal, porque esa bala, viajaba casi 1250, y esa bala, era muy buena para pistolas compensadas, porque esa bala, era flat, era 115 grain, y era flat nose, mano, y eso, hacía una expansión de gases, brutales, que eso bregaba en la madre, lo único malo era, que el primer era un poquito duro, ahora lo que estoy utilizando, es Venom, que es una marca turca, y Fiochi, es lo que estoy disparando ahora, Fiochi, ok, 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 yo, después, pues, cuando, como yo digo, en segundo, yo dije, pues la primera vez, usé esas balas, que te dije baratas, después, yo dije, wow, me gusta, me gusta esto, ahí empecé a dar un poquito de ogre, empecé a usar la, la Federal Caja Blanca, la White Box, como le llaman, la White Box, usando esa, que no tengo quejas, ahora, Federal brega muy bien, Federal brega muy bien, brega, claro, eso es lo que yo digo, entonces, ahora, pues, disparo la caja roja, pero como dije, tú me entiendes, es cuestión de si te gusta esto, y trabajas duro, suficiente, hay oportunidades, ahí, para todo el mundo, hay oportunidades, para, según yo me gané mi oportunidad, de, de tenerle, este, auspiciadores, y eso, oye, y no soy la gran cosa, pero, me entiendes, hay oportunidades, hay gente, hay gente en este deporte, que, que ayudan, claro, y yo siempre, estoy en la disposición, siempre de ayudar a las personas, que acá en Puerto Rico, siempre, por ejemplo, en este match, que hubo el domingo, del Tugón, en la escuadra, donde ellos estaban, todos nosotros, éramos novatos, todos, el único, que era, los primeros, los saludos, ahí a Charles TV, sí, a Charles TV, de Ponce, también, le mete duro a la competencia, yo lo estoy siguiendo, y lo veo, lo veo, saludos, mi hermano, sí, este, yo estuve compartiendo con ellos, el año pasado, en un pequeño evento, que ellos me invitaron, en Ponce, hermano, y salió muy bueno, se dio bueno, se dio bueno, se dio bueno, sí, ellos le llaman, las dominguerras, le llaman ellos, yo lo estaba viendo la otra vez, que tienen, tienen una guerrita, entre ellos, ahí los domingos, quien lo hace mejor, sí, sí, lo vi, lo vi, ese día, fue muy bueno, no, no, claro, este, en algún momento, vamos a ver cuando me comunico contigo, y con Héctor, a ver cuando bajo por Puerto Rico, estoy seco, por ir a tirar una dominguera, ya, mano, sí, mano, acá, 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 acá es diferente, es diferente, te va a gustar, estoy loco, voy a tirar una ya, mano, igual ustedes, igual ustedes, cuando quieran venir para acá, tienen que venirse a una acá, para que vean, mira, si tú superas que uno de mis, de mis dreams, de mi, algo que tengo en el bucket list, como uno dice, en el wish list, este, es ir a las nacionales de Six Sour, o la Kariotex, obviamente, yo no voy a tirar Kariotex, pero siempre he querido ir, este, a las nacionales de Six Sour, a eso, o a coger un curso, en la Six Sour, Academy, ya, yo, yo voy para uno pronto, ya, ahora, en el septiembre, si Dios lo permite, voy para allá, es una chulería, lo que estoy diciendo, es una chulería, tengo, yo tengo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, que, que está en Estados Unidos, que él ha ido a la Six Sour Academy, él ha ido a, incluso, él ha ido hasta el range, de Tarantácticas, él ha disparado con Tarantácticas, ese es uno de mis bucket ahí, ese es uno de mis bucket, yo trataba ahí, mira, él fue, porque él es militar, él fue, al club de Tarantácticas, y, básicamente, el video, que él se tomó, lo grabó Tarantácticas, del teléfono de él, tú sabes lo que es, tú sabes lo que es, que tú le des tu teléfono, a Tarantácticas, y que Tarant, él mismo, te grabe, tú haciendo un stay, con tu propio teléfono, y, 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 y él hace tiro práctico, ¿verdad? El, el pana tuyo, el amigo tuyo. Sí, sí, él hace tiro práctico, obviamente, no, no es, él no lo hace mucho, él no lo, no lo hace muy seguido, pero las veces que lo hace, sí, hace poco, él estuvo en el, en el, en el Caribbean Open, acá en Puerto Rico, hace poco, el año pasado, perdón, el, el mes pasado, y estuvo participando acá, representando un programa de, de los Navy, porque él, él es, él es del Navy, si no me equivoco, y él está en el Navy Shooting Team, creo que es, los que usan la camisa azul, no sé si has visto, sí, sí, porque él es amarillo, ajá, pues él está en el Navy Shooting Team, y, y él vino en, en representación a él, de ellos, acá en Puerto Rico, a esto, a disparar. Mi gente, vieron lo que le lleva, el tiro práctico, el tiro práctico, te abre puertas, en muchos sitios, que mucha gente quisiera llegarle, tú tan solo haciendo el tiro práctico, y, dando de lo mejor que tú tengas, ahora mismo, el tiro, el tiro práctico, abre muchas puertas, aquí ahora mismo, en Puerto Rico, hay personas que están auspiciados, por compañía, este, por compañías de Estados Unidos, este, y hay otras personas, que están, ahí, tocando ahí, la puertita, para que se abran también, este, esas oportunidades. Ya que tocaste ese tema, mucha gente dice, sí, yo quiero tirar, pero me gustaría un auspiciador, háblale un poco, qué hay que hacer, para ganarse un auspiciador, eso no es, voy a tirar hoy, mañana me van a auspiciar. No, claro, no funciona así, tienes que, obviamente, ser un buen tirador, tienes que tener un, level skills, alto, aquí en Puerto Rico, es un poco, un poco más difícil, porque acá, pues obviamente, como todas las compañías, están en Estados Unidos, pues tú necesitas, una exposición, en las redes sociales, siempre, puedes estar taggeando, en todo tu contenido, mencionando, etcétera, para abrir esa oportunidad, también, y tú también tienes que ir, a la compañía, per se, y utilizar esas conexiones, para tú, exponerle, un negocio, a la compañía, porque, por ejemplo, si yo le digo, ya que yo disparo, Sig Sauer, bajo, Agency Arms, un ejemplo, que yo vaya, donde Agency Arms, y le diga, mira Agency, yo soy un tirador, de Puerto Rico, yo estoy, este, utilizando, una de sus plataformas, de, que ustedes hacen, para poder, representar, lo que sea, en tal categoría, soy esto, aquello, lo otro, y tú les pones, como un tipo de negocio, para ver, que se puede, que se puede realizar, oye, y te pueden hacer, hasta Brand Ambassador, porque yo tuve un amigo, que era Brand Ambassador, aquí en Puerto Rico, destacado, obviamente, se le hizo un poco, cuesta arriba, lograrlo, pero lo pudo lograr, él estuvo, básicamente, como un año, tras esa meta, y lo pudo lograr, este, ser Brand Ambassador, aquí, destacado en Puerto Rico, porque, todas las, todas esas compañías, en Estados Unidos, necesitan, más exposición, en diferentes partes del mundo, entonces, si tú eres bueno, en lo que tú haces, subes un buen contenido, obviamente, básicamente, eso es como, yo lo veo como un trade, yo digo, tú me das, tal cosa, a mí, que yo necesito, por ejemplo, una pistola, este, algo, y, yo te lo voy a intercambiar, por un contenido, que te va a ayudar a ti, a tener más exposición, en tal lugar, yo lo veo, de esa manera, exacto, exacto, y, y así, pues, es como lo van a hacer, acá, acá en Puerto Rico, por lo menos, lo más que, que pueden hacerte, auspiciarte, enviándote un arma de fuego, o haciéndote para un ambassador, que, obviamente, tú firmas un contrato, con unas estipulaciones, este, ese contrato, se va, obviamente, tienen, va a haber unas cláusulas, que obviamente, si tú estás de acuerdo, este, y tú, pues, vas a hacer eso, básicamente, lo que dice, lo que diga el contrato, por ejemplo, si, a mí, vamos a decir, Sig Sauer me dice, mira, te voy a enviar, tal pistola, te voy a enviar una P320 Max, para que me represente en Puerto Rico, en la categoría de Carry Optics, y yo quiero que, todas las competencias, habidas y por haber, tú vayas, y me representen, y subas contenido, de mi plataforma, y ya, así es como, como se mueve esto, bueno, rapidito, tocar un poquito el tema, volver un poquito atrás, del tema de, de cómo empezar, eh, las nuevas, qué tipo de entrenamiento, tú les recomiendas, que pueden hacer de su casa, antes de ir a una competencia, Drive Fire, Drive Fire, es lo mejor que puedes hacer, y un Drive Fire básico, Drive Fire, desenfunde, grip, presentación, desenfunde, agarre, presentación, side alignment, figure press, cosas bien básicas, porque esto, eso es básico, todo eso es básico, las personas piensan, que disparar, es algo bien difícil, que eso se requiere, 10 niveles, que tienen que coger, 40 cursos, yo nunca he cogido un curso, nunca, y el que entra, nunca, y el que entra a mi página, de Instagram, y de los vídeos, dice, ya tiene que haber cogido, un par de cursos, yo nunca he cogido un curso, de tiro práctico, ni tan siquiera, de disparar, ni nada, todo lo aprendí, viendo vídeos, viendo contenido, y, ir a las competencias, eso es todo, es fácil, lo que pasa, es que tú tienes que saber, de dónde tú vas a sacar, el contenido, tú no puedes ir a, a Juan Sacapapa, a, a buscar el contenido, sabes, no puedes, no funciona así, no, tiene que ser un, tiene que ser alguien, de reputación, claro, porque mira, ahora mismo, yo en lo personal, yo cuando empecé, yo no era tanto, como, como competitive shooting, a mí me gusta más, lo que es, self defense, y quién da self defense, running tactics, mira, running tactics, está, velox training, monson tactical, MSP, que es el de mobile, software project, está, eh, true exodus, que se, se llama, Barrett, eh, Foulbosch, creo que es que se llama él, ese tipo, para mí, es el mejor, el mejor, tirador, en self defense, ese tipo, es una eminencia, busca, yo te voy a enviar, unos videos de él, él hace poco, posteó un reel, de él, el tipo, él es, él, él hace, Brasilán, Jiu Jitsu, ok, sí, y él mezcla, las dos cosas, mano, y el tipo, es una eminencia, el tipo, yo una vez vi, un video de él, un desenfunde, inside the waistband, casi, en medio, segundo, ¿sabes lo que es eso? Un desenfunde, en punto 50, una cosa ridícula, inside the waistband, una cosa ridícula, y es lo que porta el globe, obviamente, él estuvo portando, un tiempo, estuvo portando, la P365X Large, cuando salió, y después cambió la macro, después, pero la mayoría de las veces, siempre el porta glock, yo no salto mi glock, para nada en el mundo, bueno, sí, una glock 19, una glock 19, agency arms, eso sí, eso sí, hay que decir, que obviamente, en el estado que él está, él puede disparar, en el patio de la casa, eso sí, aquí también se puede, si tienes el espacio, pero yo no lo tengo, lamentablemente, no, no llegamos a ese dinero, todavía, él tiene el espacio, obviamente, pues él puede hacerlo, otro que yo sigo mucho, que es el más, que yo puedo decir, que es de donde yo he sacado, mi estilo de disparar, es de Lucas Boskin, del de T-Rex Arms, T-Rex Arms, es tremendo, oye, vamos a hablar un poquito, yo quiero hacerle, en otro video, pero ya que están, la gente, con un poquito intriga, todos los seguidores, con un poquito intriga, quieren saber, que cómo son los targets, de USPSA, los targets, de USPSA, son la, la silueta, que son en forma de, que tienen la cabecita, que es el Square Box, que es de 5x5, con el, con la parte del cuerpo, entonces, yo creo que yo tengo, uno por aquí, yo creo que yo tengo, uno por aquí de ejemplo, ok, no lo tengo a la mano ahora, y voy a enseñar uno, no, no lo tengo a la mano, no lo tengo a la mano, y voy a enseñar uno ahí, pero no lo tengo, voy a enseñar uno ahí, target USPSA, ya, te voy a buscar uno, target USPSA, te lo busco, te lo voy a buscar, ahora un break que ha sido, ok, pero aquí tenemos, uy, del equipo mío, de Shooting Team, Rosalicea, Team Blacksmith, esa es parte del equipo mío, también ahí, mira, no, pero déjame, bajarle la brillante, bajarle el brillo, un momentito, a ver si la cámara, lo puede coger, para que vean, el target de, de USPSA, para los que tienen dudas, no sé si la cámara, lo pueda captar ahí, 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 ahí está, ahí está, ese es el target de USPSA, ok, ahí está mi gente, para que puedan ver cómo es, el de IDPA, es básicamente, ese mismo, pero, en la, en vez de ser un square box, el AISON, es un círculo, después, el próximo vídeo, que vamos a hacer un vídeo, más adelante, explicar la regla, y el score, te voy a, te voy a, te voy a presentar, aquí uno de, de IDPA, IDPA, mira, ese IDPA, lo que no saben, que es IDPA, es International Defensive, Pistol Association, que es la misma sirueta, de mitad, como de un cuerpo humano, un torso, pero el centro, el centro, son círculos, en vez de como octágonos, exacto, te voy a enseñar, ahora el de IDPA, o el de IDPA, o el cual es la diferencia, de IDPA y USPSA, te voy a enseñar, este es el de IDPA, o que es el IDPA, o más pequeño, es más pequeño, pues mira, la diferencia de IDPA, y USPSA, es que en USPSA, en ambos se utilizan, tarjeta y metal, lo que pasa, es que en IDPA, tú no puedes cortar camino, como haces en USPSA, si hay un shooting area, establecido, tú tienes que, maniobrar dentro, de ese shooting area, no es como USPSA, que USPSA, si tú puedes darle, cortar camino, por un lugar, salirte del shooting area, para volver a entrar, por otra parte, al shooting area, lo puedes hacer, pero en Ipsy, no puedes hacerlo, y en Ipsy, hay canchas, que son mandatorias, mandatorias, quiere decir, que por ejemplo, standing, hands relaxed, esté a los lados, facing downrange, gun unloaded, o encima de la mesa, va a ser una mezcla, una mezcla entre IDPA, y USPSA mezclado, porque IDPA, hace más o menos, lo mismo también, que por la pistola, encima de la mesa, exacto, aunque USPSA, también lo hace, pero, en Ipsy, la cuestión, es que las reglas, son mandatorias, cuando es mandatorio, tienes que hacerlo, como dice, el stage briefing, si tú no lo haces, como lo dice, el stage briefing, te raspa, un procedimiento, por ejemplo, en una, en una, en una cancha, que sea estática, porque Ipsy, tiene más canchas estáticas, que USPSA, este, por ejemplo, hay, XY, tarjeta, y vamos a decir, que hay tres tarjetas, está, X1, X2, y X3, se dice, facing downrange, gun, holster, pero unloaded, va a estar, con el magazine puesto, pero va a estar, un loaded, que no va a estar loaded, entonces, cuando suene, el timer, vas a enfrentar, X1, X2, X3, mandatory, reload, y vas a enfrentar, X3, X2, y X1, tienes que hacerlo, exactamente, en ese orden, si lo haces, en otro orden, te raspa, un procedimiento, por cada cosa, que tú falles, ok, por lo menos, aquí en mi área, no tenemos, Ipsy, me, me, verdad, que me, yo tenía un poco de intriga, yo quería, me interesaba, pero aquí, por lo menos, no tenemos, están en el estalo de la Florida, creo que el más cercano, que tienen a mí, lo que pasa, es que Ipsy, pues, este, hubo un momento, en que las personas, no estaban asistiendo mucho, por las reglas, porque hay algunas cositas, que a algunas personas, no les gusta mucho, yo prefiero ir, sí, porque es más challenge, es más challenge, en el sentido, de que no puede, número uno, las tarjetas son más pequeñas, número dos, es más un plan estratégico, no es como el Ipsy, fíjense que tú puedes cortar el camino, ahí tú no, ahí te tienes que, el embellish, el shooting area, sí o sí, o sea, ahí no puedes cortar el camino, este, y, es más challenge, es un proceso mental, porque tienes que seguirlo, al pie de la letra, porque si no, te vas a respetar un procedimiento, tú sabes, todas las personas, que en el Caribbean Open, había unos metales, que, eran blancos, y los blancos, se consideran no shoot, y ese es uno de los peores procedimientos, que tú puedes tener, aparte del mic, y de dejar un target, que no, que no dispares, había personas, que, veían los metales, pa, 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 y los tumbaban todo, y, sabes, le diste a la monja, y te llevaste tres monjas, ahí en GEDA, ay Dios, sabes, ya tienes tres procedimientos, ahí, que, de un top 5, o, un top 10, que llegaste, ya está sobre, ya te saliste, de los top 20, o sea, con esos tres procedimientos, ahí, que te raspen, el Ipsi, es verdad, que como te digo, yo no sé, mucho, porque, no tengo la oportunidad, quisiera algún día, un match de Ipsi, pero, por lo menos en mi área no hay, voy a tener que ir a Puerto Rico, a la Paloma, bueno, pero sí, acá, acá se hace parte, las armas, lo mismo, las divisiones son los mismos, no, las divisiones cambian, las divisiones son las mismas, Carioptics, Open, no, la única que es igual, es Open, la que cambia, son las demás, el Ipsi, en Open, es igual, en Limit, en, en, perdón, en, ay, como se llama, está, en producción, perdón, en producción, tú puedes tener 15, en el magazine, acá, en Ipsi, en, en Ipsi, son 10, este, eso, lo subieron, eso, eso, eso te iba a decir, que lo subieron a 15, que lo habían subido a 15, porque mucha gente sabía, no querían, se estaba muriendo la división, si es que se está muriendo, porque Carioptics, ahora es lo que es, todo el mundo se está yendo a Carioptics, no, es que mira, ahora mismo, en Ipsi, Carioptics, se llama Carioptics, en Ipsi, Carioptics, tú puedes ponerle, Tom Rest, le puedes poner obviamente, el Optics, el arma obviamente, tiene que ser 5 pulgadas de cañón, máximo, y tú tienes, la capacidad full, del magazine, no es como, en Ipsi, en Ipsi, después que tú tengas el magazine, según la capacidad de los milímetros, creo que son 145 milímetros, si no me equivoco, creo que eran, creo que eran 145 milímetros, vamos a suponer, si el magazine le cae 25 disparos, siempre y cuando mida 145 milímetros, así sea, 25 tiros, después de Hill, 25 tiros, en Ipsi, no, en Ipsi son 15 tiros, tiene que ser 15 tiros, sí o sí, si la cancha empieza, esas cargados, son 15 más 1, si es descargado, pues son 15, solamente, ya que te limitan, y en Ipsi, no puedes tener, no puedes tener thumb rest, en Ipsi, sí te dejan tener, el racing holster, pero en Ipsi no, en Ipsi tiene que ser cerrado, y el corte del holster, no puede pasar, el ejection port, del, de la pistola, porque, un ejemplo, esta es la, esta es la pistola, el ejection port, llega hasta aquí, hasta ahí, puede llegar el holster, el corte del holster, no puede estar cortado, más abajo, si está cortado, más abajo, pues obviamente, te van a descalificar, porque no cumple, con, con la, con las estipulaciones, del holster, yo escuché, este, a mí me habían dicho algo de, el placement del equipo, que tiene que estar, detrás del hit bone, del hueso de la cadera, sí, en Ipsi, holster, y portamagazines, en producción, estándar, en, perdón, en estándar no, en, en producción, y en, y en producción óptica, tienen que estar detrás del hit bone, ambos, en Ipsi, la pistola, tienen que estar detrás del hit bone, pero el, el portamagazine, puede estar al frente, del hit bone, canted, que lo puedes tener así, cantado si tú quieres, o lo puedes tener de derecho, como tú quieras, puede estar al frente, al frente, pero en Ipsi, no, en, en Ipsi, tienen que estar, detrás del hit bone, y, tiene que haber un espacio, entre, eh, la cadera, de él, de la, del tamaño de una tarjeta de crédito, perdón, que, que te fuiste, hay momentos, se, se fue la conexión un momento, el espacio, como fue de la cadera y que, de la cadera y el holster, tiene que tener un espacio, y ese espacio, no puede exceder, de una tarjeta de crédito, que son como, cuánto, como dos pulgadas, más o menos, como dos, dos pulgadas y media, por ahí, más o menos, y no puede exceder ese espacio, y, como, me, me, el grip del arma, me dicen que, es a ciertas pulgadas, de la correa, exacto, eso mismo, lo que te estaba diciendo, sí, wow, ah, y en USPSI, en USPSI, eh, en la de esto, en la, en la categoría de carry optics, la pistola no puede tener, en el frame, una modificación, permanente, o sea, no puede tener stippling, ni en IFSI, ni en IFSI tampoco, puedes tener, puedes tener, este, silicon carbide, puedes tener, sandpaper, athletic tape, you name it, pero no puede tener, el stippling, un stippling hecho, en producción optics, lo que yo le puedo decir es, disparen lo que tenga, en su casa, lo mientras, lo que se aprende, en todo lo demás, y ya, mira, tú empezaste, con qué tú dices, que tú empezaste, qué pistola fue, una 19, pero yo, yo empecé con open, por eso es que a mí me gusta open, porque open no hay reglas, pero que tú disparaste, en open 19, una 19 compensada, ay jesucristo, oye, pues tú fuiste guapo, porque en open, lo que hay son maquinones, unos maquinones, ahí, que, mira, lo que pasa es que, esa pistola, yo la trabajé tanto, que ahora mismo, el trigger pull, son, de dos libras, antes era de uno punto y pico, lo que pasa, fue que le tuve que cambiar, un conector, el conector que tenía, porque el reset que me estaba haciendo, me daba problemas, y ahora mismo, el trigger pull de mi pistola, son dos libras, el 10 a glove, yo le puse compensador, un compensador de cuatro portings, y también tiene el bar, el porteado, aunque esa pistola dispara, extremadamente flat, parece una, una XC, literal, ok, ok, lo que pasa es que, yo no la uso mucho, porque, como ya no se está consiguiendo, muchas balas federal, me da mucho, like primer strike, y, yo siempre tenía ese dichoso problema, entonces, puedo estar de momento, como que, pam, pam, y de momento, tengo que estar rackeando, 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 y mano, yo dije, se me dio la oportunidad, de conseguir la zigzag, pues yo dije, pues me cambio, y desde que cambié, pues no, no la he utilizado más para eso, yo tenía, yo cambié, yo tenía una, este, una P320, la, la, la trim, la max, la max, la max, y pues, la cambié ahí, por una, por una CZ, chado, nuevecita, nuevecita, yo, yo, yo no es por nada, pero esa, esa pistola, yo la detesto, a mí no me gusta, la chado, no te gusta, es que para mí, está en el, es que mira, para mí, esa pistola, está overrated, número uno, segundo, una pistola, que supuestamente, pues, dispara brutal, y bien brutal, y qué sé yo, que es lo primero que hacen, cuando compran una chado, el gatillo, lo segundo, ay, yo no sé, qué es lo que más le hacen, yo soy nuevo en la CZ, yo disparo en mi tango eso, mira, los grip del, de los grip, las cajas, las cajas de braz, le ponen las de braz, las lock grip, bueno, la, oh, te tengo que decir algo, la que yo compré, es la gold, no, yo compré, eso fue un auspicio, y eso, y pues, yo cambié la que me oficiaron, y seguí por ahí, la CZ que yo tengo, es la gold edition, las cachas, las cachas vienen de braz, y son color oro, no, no puedo decir mucho de ella, pero, hay que acostumbrarse, es que mira, cuando, cuando llegó la, la categoría de producción optics, todo el mundo se quiso cambiar a, a Orange, a, a Shadow, todo el mundo lo que era, ahora, aquí tú vas, tú vienes a Puerto Rico, y lo que todo el mundo tiene son Shadow, Shadow por aquí, Shadow por allá, y yo las veo tantas, y yo como que, Dios mío, es que son tantas, que yo veo que, y oye, y las he disparado, y no es que sea mala, porque no es que sea mala, es que como que, a mí me gusta hacer como que tener, cosas diferentes a los demás, eso es como cuando tú bajas a la pista, cuando tú bajas, no sé si has ido a la pista, y qué es lo que predomina, en los front wheel drive, Honda, Honda, Honda por tu lado, qué es lo que predomina, en la categoría, all wheel drive, GTR, y ahora, la guaguita Honda, que la están convirtiendo, en all wheel drive, en los carros que corren, seis segundos, cinco segundos, qué es lo que hay, Starlet, Dazun, y qué motor tienen, Jativo, pues acá, el comentario que nos pusieron ahí, porque es el holy grail, de production optic, mira, es verdad lo que dice, este, Javier, porque él también dispara con eso, él dispara con eso, pero acá en Puerto Rico, hay, hay mucho, hay muchas CZ, hay muchas CZ, el campeón nacional, gran máster, aquí usa CZ, y, sí, en producción, en, en Carioptics, sí, la mayoría, oye, la mayoría aquí predomina, en Carioptics, todos son CZ, este echado, casi nadie, tiene otra, otra marca, yo, si no fuera por el primer tiro, del double action, el double action, ese, primero, porque tú sabes que, ese production, tienes que ponerle, hammer down, que eso es algo estúpido, pero, exacto, si no fuera, por ese primer tiro, yo, te diría que, tremendo, yo la disparé, y yo decía, wow, flat, flat como es, los tiros míos, estaban cerca, uno de los otros, y yo decía, wow, que chulería, pero, cuando llega el desenfunde, primer tiro, oye, yo estaba apuntando para Mayagüey, y el primer, se me hizo bien difícil, y entonces, yo tengo el campeonato, el mes que viene, en West Virginia, we play el campeonato, y voy a ir para el production, y yo dije, mira, tú sabes que, estoy muy tarde, para hacer cambios en mi equipo, ahora mismo, déjame quedarme con la MMP competitor, que yo la he dado, eso, 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 eso es la inconsistencia, hacer esos cambios, eso es la inconsistencia, por eso es que yo, me cambié a una plataforma, que es bien parecida a la Glock, porque la 320, es bien parecida a la Glock, ahora mismo, si yo me cambio, a una Beretta, o a una Shadow, voy a hacer el ridículo, y eso, eso es otra cosa, consejo que le doy, si dominas un arma, no te cambies, te lo digo por experiencia propia, me pasó, yo tengo dominada, oye, la MMP competitor en mí, que es la de Metal, la Gris, yo la tengo dominada, pero una cosa brutal, me metí a payaso, a tratar de, tú me entiendes, déjame ver esta, déjame ver la otra, oye, cuando agarré la MMP para atrás, no le pegaba, ni un elefante, brother, voy a poner un elefante, así en collard, y no le daba, el grip, todo, todo, una inconsistencia brutal, entonces, pues, oye, si dominas un arma, quédate con ella, quédate con esa, hasta que, te dé tiempo, de cambiarle plataforma, o, es que lo que pasa, es que mucha gente, se deja llevar, por lo que ve del vecino, exacto, ese es el problema, yo me sigo quedando con la mía, yo lo que quisiera cambiar de la mía, es el grip, ponerle un TXG, o un Icarus, que sea en metal, ahora, plataformas que se parezcan a la Smith & Wesson, yo diría que viene siendo la Walter, pues mira, la plataforma que se parece a la Smith & Wesson, a la modelo GenP, es la Walter, la modelo PDP, que es bien parecido, obviamente, los otros modelos, que, de la Q5, de la Q5 Match, es más, a esa se parece más bien, a la HK, en cuanto a la ergonomía del grip, también, también cabe mencionar, que, el sistema de la MP, es bien parecido, también al de la Glob, aunque la gente, no lo quiere aceptar, pero, es bien parecido, a la Glob, incluso, hasta la misma P320, la única diferencia, de la P320, es que el High Overboard, que ya tiene, es más alto, es la única diferencia, básicamente, pero, en cuestión a ergonomía, como tal, y al Trigger Press, y toda esa cuestión, son bien parecidas, porque todas son Polymer, todas son Polymer, pistols, aunque ahora mismo, mucha gente, me dicen, muchas veces me dicen, no, me gusta esta pistola, pero, no quiero disparar competencia, porque el deo, no me llega al Magazine Release, o, no me siento cómodo, en las manos, ¿me entiendes? es como, entonces, hay gente que dicen, oh, me siento cómodo, con esta pistola, pero, no, no, no me, como que no la voy a hacer, en USPSA, con esta pistola, pues, es bueno hablar, de diferentes plataformas, que se parezcan, como tú lo hiciste, tú necesitabas, un poco de ayuda, como tú me dijiste, y, cambiaste de la primera plataforma, a Six Sour, porque tú dices que es más o menos, casi el mismo grip, ¿me entiendes? Ese es el problema, que tiene un amigo, ahora mismo, que tiene un amigo, que acaba, que dispara con Canic, y su Canic, él, él tenía la, la Trophy, la Rival Trophy, y, él se cambió, a la, Rival, pero a la, a la Steel, y la Steel, le estaba dando problemas, y yo le, yo le decía, mira, lo que yo te recomiendo, para que tú puedas, tener esa misma consistencia, que tú transfieras, lo que ya tú tienes adquirido, con la Canic, a otra plataforma, vete con la Water, con la PDP Steel, porque si te vas, por el lado, de Double Action, con una CZ, o con una Beretta, tienes que, entrenarte de nuevo, no tan solamente, con el Double Action, sino también, con la ergonomía, de la pistola, con el High Overboard, que ella tiene, porque, no sé si tú has visto, la 92X, Performance, el High Overboard, que ella tiene, desde el grip, a la mira, es superior, al de una Canic, entonces, cuando tú vas a presentar, tú estás tan acostumbrado, al de la Canic, que cuando tú presentas, con una Beretta, o con otra plataforma, te vas a perder, y tienes que volver, a reentrenarte, nuevamente, para poder adquirir, lo que ya tú tienes, con esa plataforma, tú tienes que moverte, a algo similar, porque si te mueves, a algo que no es lo mismo, te vas a perder, no vas a tener, esta consistencia, ahí está mi gente, consejo de ya, cuántos años, tú llevas ya, en el tiro práctico, pues mira, yo empecé en el 2019, pero pues ya, consejo de ya, un veterano ya, 2019, lleva un par de años ya, un par de matches, bajo la cojea ya, fácil, más o menos, digamos, dos o tres, dos o tres, al principio, no iba tanto, pero, este, después, le empezamos a apretar, como uno dice, no, consejo, mira, y un amigo mío, me lo dice, él dispara una Glove 45, en USPSA, Carioptics, sí, oye, esa es la que yo, yo tengo en, mira, ahora mismo, yo sigo un tirador, no me acuerdo el nombre, empieza con N, el chamaco tira con, él es máster, y él tira con una Glove 17, en Carioptics, en USPSA, y él es máster, con una Glove 17, yo conozco, yo veo a un YouTuber, también se llama Gabriel MC, USPSA, él es máster, también Carioptics, con una Glove 17, este, hay, hay otro muchacho, que se llama Jake, de Hunter, ese chamaco, es una eminencia, con la, él empezó con, yo empecé a verlo, él con, con plataforma 21, él fue, el caribeano open, ¿verdad? no, no, él no fue, pero, no, el que tú dices, Hunter Constant, Constantin, creo que yo, Constance, Constantin, de Hunter, Exacto, ese mismo, pero él tira con, con M, ese, ese, ese es un amenazo, ese tipo, sí, él tira con M, el que yo te digo, se llama Jake, de Hunter, este, el chamaco, tira con, con 2011, y ahora está tirando, con una, Beretta 92, X, Centurion, mano, y el tipo es, una eminencia, mano, el tipo es, un salvaje, con esa pistola, una cosa ridícula, él, él es máster, en producción óptica, eh, y en, y en, en open, en los dos, y el tipo, la agresividad, con la que le enfrenta, las, los stage, es otra cosa, mira, dice, Efren tira con, Canic plástica, es verdad, Efren Camacho, es un gran master, senior, de acá, yo creo que el senior, o super senior, creo que, de acá de Puerto Rico, él, él es campeón, de acá de producción óptics, en IPCC, y él ahora mismo, tira con una canic, con una, con una rival de, de plástico, que no es la de metal, y antes de eso, la primera vez que yo lo vi a él tirando, él tiraba con una Glove 17, en Cario Optics, y, y, mano, él dispara muy bien, este, yo, obviamente, es un veterano, lleva muchos años, que, todo es cuestión de ponerle práctica, detrás de la plataforma, a ver, tú le pones la práctica, el empeño, las obras que requieren, oye, y lo vas a lograr, bueno, mi gente, hay un, eh, mira, aquí dice, ok, ok, ya, ya hablamos de él, bueno, Christopher, muchas gracias, espero que le hagamos acarado las dudas, entiende, a los seguidores, y eso, seguro que sí, mañana tengo que anunciar, tengo que anunciar mañana, antes de irnos, tengo que anunciar, mañana tengo una entrevista, papá, con un pequeño campeón de Puerto Rico, con Gabriel, Gabriel Pesco, hermano, ese chamaquito, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo conozco a su papá, este, incluso, la pistola de Gabriel, el papá, una vez me la llevó a mi trabajo, para, para bregarle el gatillo, yo le bregué el gatillo, a la pistola de Gaby, y, hermano, esa pistolita, él tiene, él dispara con P320, con, él empezó con una, con una legión, y ahora está tirando con la Max, con la Max, mira, pues ya la que yo salí de ella, y salí de ella, porque no tiene, porque yo tiro Ironsight, entonces, ajá, si esa no tiene Ironsight, esa es Carriart, no lo tiene ningún uso, no lo tiene ningún uso, por el momento, yo dije, bueno, vamos a salir de ella, la cual me arrepiento, pero, eso es otro tema, que no quiero hablar, antes de salir llorando, no, pero no se pueden perder, este viernes, mañana, a las 7, entrevista con el pequeño campeón, mi hermano, ese chamaquito es duro, yo he compartido cancha con él, varias veces, y con su papá también, y de verdad que, el chamaquito, le mete, le mete, y yo sé que cuando él sea, más grande, va a ser un buen tirador, ya él es un buen tirador, pero va a ser, un tirador, que va a llegar bien lejos, porque, él, él, él es el que nos representa, en, en otros países, en los, en los Panamericanos, exacto, exacto, el viernes que viene, el 15, si no me equivoco, tengo otra entrevista, con una campeona mujer, yo imagino, que tú, usted más o menos, te, te, te sabrá más o menos, quién será, tira CZ también, me imagino, si, si tira CZ, con, en USPSI o en Ipsy, creo que es, eh, Ipsy, si tira con CZ, se, se cambió hace poco a CZ, ah, no sabría decirte, eh, porque, Rebeca, Rebeca Aguirre, Rebeca Aguirre, exacto, pero ya no, ella, ella no tira, ella no tira, ella no tira con, con, ella tira con CZ, pero ella no tira, Cario Optics, ella tira, producción, es que ella disparó, sí, con esa tengo entrevista, con, ella tengo entrevista el viernes que viene, la estamos anunciando ahora, y mañana, la mañana, no se la pueden perder, para que vean, que si un niño puede, y que los niños pueden, ser parte del deporte, para que vean, que maravilloso este deporte, que hasta un niño, creo que son, 11, 12 añitos lo que tiene, creo que él, tiene el 13, si no me equivoco, 13 ahora, creo que 13, el 13 o 12, aquí, aquí hay, aquí hay cabida, para todo el mundo, esto es un deporte maravilloso, que crea amistades, a través de esto, yo creo amistades, como la que tengo con Christopher, que a través de este mundo, fue que, te conocí y eso, y, y Héctor, y pues, y los demás amistades, que vengan de parte de la isla, los recogemos aquí, con mucho amor y cariño, Christopher, gracias mi hermano, por siempre estar ahí, decir que sí, seguro que sí, tú sabes que estamos a orden, gracias, gracias, entonces, o para anunciarle también, tenemos un giveaway, lo vamos a hacer pronto, tenemos anunciándolo con Carmita por ahí, vamos a hacer un giveaway, del, del Snake Staff, es el torniquete Snake Staff, tremendo torniquete, bueno, eso será más adelante, entonces, Christopher, gracias mi hermano, gracias por la oportunidad, nada, mi gente, no se olviden suscribirse, denle like, denle a la campanita, para que, le lleguen notificaciones, cada que suba nuevos videos, sigan a Christopher, en las redes sociales, ese mismo nombre, que aparece en pantalla, Mr. Beer Gunner, en Instagram, en Instagram, síganme en Instagram, en Instagram, como Nieves Ricky, y nada, mi gente, será hasta la próxima, nos vemos, buenas noches, buenas noches, bueno, ¡Gracias!